León, le solicito a los colaboradores, señores, que nos traen por ahí, luego, yo sé que dirige esa hermosa vaca, que el hombre ya está de rodillas entre dos, el hombre ya está llevando plenarias y el hombre empieza a encomendarse al sal de los cielos. Señoras y señores, esa es una gran idea llevada al rato el número de 53 y nos presenta un hermoso flaco, un hermoso que flora negro como la noche y transparente, la verdad de Dios, cuando el sol empiece a radiar. El sol, ahí me ha acompañado con mucho cariño, el sol empoderado, dice Paraná. Y ahí están, señoras y señores, vamos a ver la boda. Esta es tu cámara y esta es el mejor de la quizá. Esta es el mejor de la quizá, señoras y señores. Y solamente es... Vamos a ver la jugada, vamos a ver la revolta, que quizá ya va de seguido a respaldo para la ciudad, es el infierno. Onde va a salir un poco de tiempo, el difícil para el infierno. Donde empieza a subir nuestra apertura y empieza a sonar, esa es la siguiente pelea de la mercenario. Oh, todo listo y preparado. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, hay agua y masa, baja y agua! ¡Ay, mi Dios... ¡Ay, mi Dios! ¡Ahora es el rebote, el rubano de la pienza, pazar la piedda, sin Shiron, solo empieza que sale a mis entails como el águila empezá a sal a la víbora. Volverá a virar el salta sal a la víbora, cuando el águila empezá a sales empiece! ¡Cuando no vuelan con los sopanos del monte de México! ¡Ey, me es que está vinculada aquí, sí se marque! ¡Ay, está, no los toque, se puede que pueda apagar el ganar con la capital de La Iglesia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!